e la función está colado para x mayor que c estoy detectando las asintotas de la gráfica tiene asintotas verificadas no, porque esto no puede ser 0 Por eso, ¿sabes? Y a ver si tiene horizontal. Dime, es más infinito o es infinito. Es más infinito no me vale. Pero tiene en uno, ¿no? ¿Cómo? En uno tiene. Es verdad. Los barismos neperianos de uno, ¿sabes? Es que viene en el enunciado. Para X que no sea uno. Pero bueno, los barismos neperianos de uno, ¿sabes? ¿Por qué estoy aquí? ¿Es menos infinito o no vale? Porque no está definido. ¿Es más infinito o esto vale? Tampoco tiene, ¿no? No, no, no. ¿Lo tiene? Bueno. Yo aquí tengo puesto. Es más infinito porque el grado de arriba es medio que el de abajo. ¿Claro? Lo tiene, pero ¿cómo es más curva? Ahora mismo no te lo siento. Lo puedo hacer lógica, si no me va a la gana. Derivada de X, uno. Derivada de la integral de la integral de X, uno partido de X, M de X. Y esto es más infinito. ¿Vale? O lo ves como el grado de este, mayor que el grado de este. Un infinito de mayor grado tiene más infinito. Pero si te da directamente infinito, aunque hagas lógica, no te va a salir, ¿no? ¿O puede que te salga? Puede que te salga, aquí ha salido Pero ya salía más infinito Es más infinito Porque este es de mayor grado que es Entonces yo Ya para que verla tenía que pegar infinito Pero entonces no tendría No No tiene asiento, también tiene que crear un número Para que tenga asiento ¡Horror! Límite Cuando aquí tiene A 1 D x partió A ninguna periodo de x Ya que eso lo pita fuera Pero lo pita otra vez ¿O no? No, no, porque da 1 partido 0 Y eso tiene infinito Pero es de mayor grado que es por la izquierda Cuando hay un número partido 0 No se puede hacer lo pita ¿Pero pita? No, porque es un número partido 0 No hay 0 partido 0 Vale, lo pita siempre es 0 partido 0 No, 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 no No, no Ahora 1,01 Partido Lo arreglo no he querido 1,01 101 1,01 2,01 2,01 Y el otro va también 2,01 2,01 2,01 2,01 ¿Y oblicua? No tiene. ¿Ustedes habéis dado de la M y la L o no? Sí. ¿Y eso cómo se hace? ¿La M y la L? Cuando quieres hacer el asunto tablicuo. Y cuando no es racional, tienes que hacer el asunto tablicuo. A ver. ¿Y eso es...? ¿Puedo ir a ver el asunto más? No. ¿Qué ordeno bien? Porque en la oblicua, M es igual al límite. Cuando X tende infinito, F de X partido de X. ¿Vale? Y aquí sería límite cuando X tende infinito de X partido de X partido de X, y el otro X lo pongo abajo. Y aquí sería con X. Y aquí sería con X. ¿Queda 1 partido de X o algo más pequeño de X? Pero hay que hacerlo. Hombre. 1 partido infinito es 0, y 0 sería horizontal. Pero horizontal no tiene. El problema es verla. ¿Dónde está la oblicua? ¿El qué? ¿Ver el qué? ¿Dónde está la fórmula? Sí, si la fórmula tenemos. La de M y N, ¿no? La fórmula de M y N. Apartado es. Bien. Recalcula la acción de la recta tangente y de la recta normal. La gráfica en el punto de la cita es igual a E. ¿Puedes hacer solo la recta normal? La recta normal es. La recta normal es. Es que tenía solo una duda. Hay una conjunta. La recta normal es. La recta normal es. Sí, aquí. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces haces. M y N, ¿vale? En X igual a E, y N sobre E de acá. Dégase el F de E, que sería E parecido al muro periodo de X, que es uno. Dégase la derivada, que sería la derivada del primero, por el segundo sin derivada. Menos. El primero sin derivada, por la derivada del segundo. Partido hasta abajo al cuadrado Tendría que hacer F' D Que sería sustituida E aquí Me quedaría logaritmo neperiano de E Menos 1 Partido Logaritmo neperiano de E al cuadrado Logaritmo neperiano de E al cuadrado ¿A qué número tengo que elevar Para que vea E? 1 menos 1 partido 1 al cuadrado Me da 0 ¿Vale? Ojo ¿Qué pasa ahí en este punto? Igual ¿Pasa algo? Pues me da 0 Me da 0 Si tengo que hacer la normal Me queda menos 1 partido 0 ¿Esto qué? ¿Y determinación? No Tiene que tener la normal ¿Pero cómo es la normal? Es una cosa así Entonces la normal Si te sale la normal así Si vale 0 Porque es un máximo de un mínimo ¿Vale? O un mínimo ¿Vale? Entonces la normal está así Perpendicular Esto es un máximo O un mínimo de la función Como la resta es la gente horizontal La resta normal tiene que ser vertical Y si pasa por E La resta normal es X Igual a Y Eso es lo que yo no veo Eso es lo que no yo puedo ¿Y por qué? Que es que no sé Porque La función es una caos de igual Y en E Tiene un máximo En E tiene un máximo Entonces como la tangente horizontal Me sale que en la normal Me queda Menos 1 partido 0 De la pendiente infinita Una pendiente infinita Es una recta vertical Pero como es en el punto E La recta vertical Tiene que pasar por E Las rectas verticales Se expresan como X igual A por donde pasen X igual a E Igual que esta Es igual a 3 Por ejemplo Pues esta es X igual a E Bueno Que en este caso Yo no voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir A ver O en la anterior Tiene una función Esta por ejemplo Tiene un máximo Y un mínimo ¿Vale? Yo sé que en esos Máximos y mínimo la tangente es horizontal o sea, que la derivada vale esta porque la resta tangente es esta, pero con f' de x sub 0 ¿vale? como f' de x sub 0 es 0, me sale igual a 3 por ejemplo o igual a 4, una igual y aquí yo mismo ahora, ¿cómo expreso yo la normal en esos puntos? porque la normal es perpendicular a esta, me queda una cosa así ¿cómo se refiere esta recta? si esta recta que tangente es igual a 3 si en vez de ser polinontal es vertical la recta tiene que ser igual a un detalle x igual muy bueno que este fuera 2 y que este fuera 5 y que este fuera 8, las rectas son estas x igual a 2, x igual a 5 x igual a 8 y que si es esto pero es, pues la recta tangente tiene que pasar por la recta entonces cuando te queda queda derivada es 0 directa no puede hacer la recta normal no tiene ni que hacerla la recta normal es directamente el punto que te han dado no la tienes ni que dar ni nada no la tienes ni que dar ni nada no, no 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 no